Ayer llegué a las cinco de la mañana, ya casi al amanecer Y mi mujer ya estaba muy enojada, me la pasé con los amigos en la tomada Qué bonito ese placer, hay que entender que es cosa muy necesaria Pero mujer, ¿por qué haces esas bilis? Pero ¿pa' qué te mortificas así? Si sabes bien que andando yo en los tragos Nomás estoy pensando en ti Gracias 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 Gracias.